Cabeza de bolea Ah, pues tienes que marcar tú también Porque el desafío es marca, no gana Así que tú puedes marcar también y te cuenta Eh, pero si me desargo que sirve ¿Verdad? ¿Para qué va a marcar, cabrón? No, 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 no Lo voy a subir, lo voy a subir